Yolanda Ruiz, en RCN Radio. Los últimos días se han generado muchas quejas de ciudadanos por cuenta de incremento en el precio de los servicios públicos. Las facturas que llegaron, algunos dicen exagerados. Se ha hablado mucho, por ejemplo, del servicio de energía, pero hay otros casos en donde también dice la gente, pero ¿cómo así no nos iban a diferir? ¿No íbamos a tener rebajas? ¿Qué es lo que pasa? Nos están llegando los recibos muy, muy altos y no los podemos pagar. En línea, la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Bendaño, le queremos preguntar por esta preocupación de la gente en un momento de crisis económica tan grande. Gracias por estar con nosotros, Superintendente. Buenos días. Buenos días, Yolanda, y a todos los oyentes de RCN Radio. ¿Qué han detectado ustedes en la Superintendencia en materia del costo de los servicios públicos? ¿Se ha presentado algún incremento en particular? Le pregunto por energía inicialmente. Sí, Yolanda, efectivamente, las facturas del servicio de energía, yo me atrevería a decir que casi que a lo largo y ancho del país, las facturas que recibimos en particular al principio de la medida de aislamiento obligatorio, que son facturas que reflejan los consumos de más o menos un mes, mes y medio antes, porque así es el sistema de facturación de los servicios públicos. En ese caso, en esas facturas se vio reflejado el valor del componente G, que es el de generación, el cual fue el que se pagó a finales de febrero, principios de marzo, momento en el que ha dado el nivel de los embalses, el valor del kilovatio alcanzó a estar por encima de los 600 pesos. Entonces, concluyeron varios factores. Primero, que recibimos unas facturas que tenían ese componente G con unos valores muy altos, como le digo, hacia finales de febrero, principios de marzo. En segundo lugar, varias compañías de distribución empezaron a aplicar o empezaron a aplicar la nueva metodología de remuneración del componente de distribución. Y en ese sentido, también había un cambio tarifario. Entonces, se juntaron estas dos cosas justo a la entrada o antecitos de la entrada de que todos los colombianos tuviéramos que empezar a hacer el caso de la medida de aislamiento obligatorio. Ahí todavía no estamos hablando de incrementos en el consumo, sino solamente de los cambios tarifarios que se vieron reflejados en las facturas. Obviamente, a raíz de eso, el gobierno nacional, ya en virtud de la emergencia que estamos viviendo, la emergencia declarada, se han venido tomando medidas por parte del gobierno a través de decretos y por parte de resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para suspender y congelar cualquier aumento tarifario que se pudiera prever que se iba a dar. No solamente por la entrada de esas nuevas metodologías de distribución, sino en cualquier componente de la factura. Es decir, desde la semana pasada que se expidió la resolución de tránsito, congelando o suspendiendo esos aumentos, no puede haber incrementos en ninguno de los componentes de la factura de energía de ahora hacia adelante. Claro, y de ahora hacia atrás. Es decir, ¿qué le podemos decir, señora superintendente, a los usuarios que tienen el residuo exagerado en la mano y que no tienen que pagar? Bueno, entonces, con respecto a esa situación, también precisamente el gobierno nacional sacó unos decretos en los que se establecían unos alivios para poder diferir el pago de los servicios públicos hasta 36 meses en el caso de los estratos 1 y 2. Y son diferimientos obligatorios que deben hacer las empresas de servicios públicos y en el caso de los estratos 3 y 4, también de manera obligatoria, hasta 24 meses después de levantadas las medidas. Entonces, en este momento, las empresas deben estar ofreciéndole a sus usuarios estas medidas de diferimiento. Para los otros estratos y los otros usuarios también pueden ofrecerse esas financiaciones de pago, pero no son de obligatoria cumplimiento por parte de las empresas. Y de esa manera poder aliviar el bolsillo de los colombianos más vulnerables en este momento de crisis. Señora superintendente, ¿las empresas de servicios públicos cumplieron con el mandato de reconexión de los servicios a los usuarios que los tenían desconectados desde antes del comienzo de la cuarentena, en especial en la costa Caribe? Una que otra denuncia todavía se sigue escuchando, pero quería saber si usted tenía el reporte oficial sobre el tema. Sí, señor. Las empresas de servicios públicos de manera masiva han venido cumpliendo, en particular en el sector de triple A, pues de acueducto alcantarillado, que fue la primera medida que salió al respecto. Con la resolución de la CRA, la resolución 911, del 17 de marzo se empezaron a hacer esas reconexiones. Ya va por encima de las 270.000 reconexiones en el país. Más o menos ese es el último reporte. Y, efectivamente, todas estas otras medidas complementarias que han salido en materia de energía y gas, y también en la misma materia de acueducto alcantarillado, lo que han soportado es que se prohíba el corto por el mismo pago. Es decir, si un usuario que precisamente, los usuarios en este momento, estamos ya todos en medida de aislamiento obligatorio, que estamos aumentando el consumo de nuestros servicios públicos, si entra en la dificultad de poder cancelar la factura de servicios públicos, no puede haber, no puede ser la desconexión por parte de la empresa de servicios públicos, porque se están aplicando las medidas de diferimiento del pago. Obviamente, de manera obligatoria para los estratos 1 al 4, y debe ofrecérsele a los estratos 5 y 6 y a los otros no residenciales formas de financiar o de diferir el pago de esas facturas para que no, o antes de proceder a hacer la desconexión. Superintendente, ¿hay alguna empresa que le haya reportado a la superintendencia o que en sus labores de supervisión y vigilancia la superintendencia se haya dado cuenta que hay alguna empresa en problemas porque, digamos, no ha recibido el pago y tenga problemas de caja? ¿Hay alguna empresa que esté mostrando señales de tensión que puedan llegar a comprometer la prestación del servicio? Esa pregunta es muy importante. Precisamente nosotros en la superintendencia, desde el 26 de marzo, expedimos una resolución con un reporte con corte diario para todas las empresas de servicios públicos en el país con dos objetivos. Objetivo número uno, hacerle seguimiento diario y detallado a el cumplimiento de las medidas que se han venido adoptando por parte del Gobierno Nacional para garantizar el acceso de los servicios públicos a todos los usuarios durante esta época de emergencia y dos, para poder también hacerle un seguimiento diario y detallado a la caja de las empresas. Esto es extremadamente importante porque, como ustedes bien lo saben, en los servicios públicos servicios regulados y se prestan pues con base en los recaudos que reciben por la prestación de los mismos. Entonces, en ese monitoreo hemos estado precisamente elevando las alertas para poder complementar la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional en estas otras medidas que han salido, las de difrimiento del pago para los otros estratos y para poder seguir apoyando en la toma de esas decisiones que desde el Gobierno Nacional se han seguido implementando con el fin de aliviar el bolsillo de todos los colombianos que están en esta época de crisis experimentando dificultades para el pago no solamente de los servicios públicos sino pues para poder operar y poder funcionar en la vida cotidiana. Superintendente, puntualmente, ¿de línea de atención o página para los oyentes que eventualmente tengan una queja puntual sobre su factura? Claro que sí, Yolanda. Precisamente, me parece fundamental reiterar que desde el 17 de marzo la Superintendencia tiene a disposición de todos los usuarios a nivel nacional de manera reforzada nuestros canales de atención no presencial. Tenemos la línea gratuita nacional que es el 018-091-0305 en Bogotá se pueden comunicar al 691-3006 allí en la atención la atención es de 7 de la mañana a 5 de la tarde por los canales telefónicos y los sábados de 8 a 2 y adicionalmente tenemos la página web www.superservicios.gov.co y la plataforma Te Resuelvo que es tal vez el medio de atención no presencial que yo invito a que todos los usuarios puedan usarlo de manera mativa y aumentar su comunicación con nosotros a través de la plataforma Te Resuelvo. Pueden acceder desde cualquier medio computador, tableta, celular, tenemos una nueva herramienta que es el chat Te Resuelvo donde directamente nuestros funcionarios estarán presos a atender cualquier solicitud y la virtud de esa plataforma Te Resuelvo es que cuando interponen la queja al prestador por esa vía le llega al prestador y además nos queda a nosotros la ruta de seguimiento del tratamiento que le está dando en la respuesta al prestador al usuario. Superintendente, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Yolanda y reiterarle a todos los colombianos y todos los oyentes que desde la Superintendencia de Servicios Públicos estamos comprometidos para proteger y defender los derechos de los ciudadanos. Es la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Bendaño a propósito de las quejas que se han presentado por el incremento en algunos de los recibos particularmente de energía. Ella recomienda estas líneas telefónicas y plataforma para que ustedes planteen sus quejas. de Servicios Públicos